Así que bueno, la idea de esta jornada, relacionada justamente a lo que hablábamos en la construcción de elementos, es aprender a hacer las más y además aprovechar los que venimos, que por ahí no podemos hacer mucho, nosotros generalmente estas actividades las hacemos con el marco de algún taller de capacitación, que invitamos a toda la comunidad y viene mucha gente, pero ahora con el tema de la pandemia tenemos que respetar el distanciamiento y ser precavidos, pero no queremos dejar pasar la oportunidad para que los nuevos espacios comunitarios de huerta se hagan de su plantilla. El primer espacio que se acercó, hoy no ha venido nadie, pero está presente, es el espacio de la guardería del hospital, tienen una guardería muy chiquita, que ellos van a recibir de este plantillo, es un espacio muy muy chiquito, después está donde está Matías, que es en Villalín, que es un espacio bastante más grande, y van a ver mis profesores de hoy acá, para abrir la provincia en este momento, después está la huerta que se está iniciando ahora, que es en la biblioteca de Villa Cassini, y también van a ir a parar parte de los plantillos. Le voy a preguntar por ahí, no sé si ustedes ya tienen proyectado algún espacio. Sí, ya tenemos un espacio y tengo un par de miras, estamos listos para los cultivos, y estábamos preparando una estructura muy chiquita, digamos, para un mini lernadero. Para poner también, para hacer plantinero, para hacer plantinero, claro. Pero queríamos venir más que nada para también empezar a aprender un poco más. Si ustedes se pueden pensar ahí, ahí deben haber en bandejas, más lo que tenemos allá atrás, y más de 500, 600 plantinas. O sea que sobraría para todas las huertas que por el momento se han ido acercando, huertas comunitarias, espacios comunitarias. Después si cada uno quiere hacer lo propio en su casa, eso también está bueno, ¿no? Pero digamos, esto está pensado para los espacios comunitarios. Así que va a haber plantines para... Y si todo va bien y no nos pasa nada raro, no tenemos ninguna contingencia, igual siempre hay un plan B para sacar plantines de algún otro lugar. Y está bueno que nosotros tengamos algunos plantines en nuestro espacio, por las dudas que falle esto o le falle algún otro, para ayudarnos ante nosotros. ¿Bien? Y bueno, hoy lo importante, en esto no hay recetas inéditas. Sí, hay algunos tips que hay que instaurar mucha atención, que van desde la fecha de siembra, el calendario, hay que estar muy atento al calendario, no sé si usted pasó el calendario. Sí, no. Yo tenía uno, pero no sé si me acabe la zona. Bueno, hay que usar calendarios de estas latitudes que viene que he puesto acá. O sea que el primer tip es, tengamos el calendario a mano. Cosa que no lo tenemos ahora, pero lo podemos imprimir. Hay que tener el calendario para saber que estamos dentro del periodo de siembra. Claro. Además el calendario tiene un montón de información que tiene que ver con qué método aplicamos. Si lo hacemos en almácigo, si lo hacemos en siembra directa, qué sistema de siembra utilizamos. También el calendario nos da otra información que es cuánto tiempo está en el almácigo, cuando lo voy a trasplantar, qué distancia tiene que haber entre plantas. Esa es toda información que debemos estar atentos y está toda en el calendario. Cada información que hay en el calendario, cada columna que tiene, nos está explicando algo que nos va a ayudar, nos va a dar autonomía. ¿Qué autonomía? Que no tengo que andar preguntando continuamente a otra persona antes de realizar una actividad. Si el calendario me dice que la planta tiene que estar a 20 centímetros, yo ya sé que él estaba a 20. No lo voy a poner a 40. Ni tampoco voy a andar molestando a nadie para que me diga, che, ¿a qué distancia van las plantas lechuzas? Entonces, bueno, esa es una idea también. Después, trataremos de aprender algunas cuestiones que tienen que ver con la manipulación de las semillas. Saber que no hay una única forma de sembrarlo. Algunos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Algunos prefieren usar las individuales, otros prefieren hacerlos en suelo o directamente en un cantero grande. Así que hay diversas formas. Yo utilizo por ahí la que a mí me facilita más las cosas y me da mejor resultado. Bueno, también saber que con los materiales que tenemos acá en la zona nos podemos arreglar para hacer nuestros farmacios. También hay algunos secretitos que tienen que ver con la germinación, que lo vamos a ver. Y todas las prácticas que vamos a ver acá...